¿Te quieres enchilar como Mr. Tibón? ¿Estás seguro? ¿Segura? Bueno, si es así, quédate aquí con nosotros para que aprendas a hacer unas deliciosas papas cambray enchiladas con un picor extremo que jamás antes has visto. Estás en En Más Carbón. ¡Hola En Más Carbóneros! Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este, su canal favorito de cocina, En Más Carbón, porque la vida al carbón es mejor. Ya saben que aquí con Mr. Tibón y mi hermano el Capitán Costilla que muy pronto estará con nosotros nuevamente. El día de hoy les voy a preparar una guarnición muy rica para cuando vayas a hacer una carnita asada. Mientras estás asando la carnita, la gente quiere estar ahí pellizcando, comiendo. Entonces, esta es una excelente receta porque la vas a aprender a hacer a la perfección el día de hoy. Estas son unas papitas cambray enchiladas con un sabor que no has visto en ningún otro canal. Se los juro que si hacen esta receta van a tener a sus invitados pero maravillados con este delicioso sabor. Realmente saben deliciosas. Tiene un sabor picocito, pero también así acidito, bien rico. Si tú eres nuevo en este canal, es momento que te suscribas. Descrito en la campanita para que seas de los primeros en saber cuando subimos cada video nuevo. Entonces, quédate conmigo. Vamos a los ingredientes en Más Carbóneros. Aquí tenemos un kilo de papitas cambray o también llamadas acá en la zona norte, en Monterrey, como papitas galeana. No sé cómo las digan allá en tu región. Si me puedes poner en los comentarios y así todos aprendemos más. Vamos a utilizar, aquí tengo 60 gramos de chile japonés. Este chile tiene un sabor sumamente delicioso. Ocuparemos un chile morita. En serio, que si tú lo hueles así, huele como si estuviera a la leña. Entonces, este le va a dar un toque ahumado muy delicioso a estas papitas cambray. Usaremos dos dientes de ajo grandes. El jugo de 15 limones. Procura escoger el limón que se sienta así blandito. Ese es el que tiene por lo regular más jugo. Vamos a utilizar dos cucharadas de consomé de tomate de la marca de tu preferencia. Este es en polvo. Este le va a dar un sabor magnífico. La mitad de una barra de mantequilla. Aquí son 45 gramos. Un chorrito de aceite de oliva. Este ingrediente es opcional. Yo lo uso porque este hace que se pegue bien el marinado a la papa. Por eso yo se lo pongo. Pero si tú no tienes, no te preocupes. Puedes omitir este paso. Vamos a ocupar una cucharada de sal. Aquí no la tengo porque se me olvidó. Disculpenme. La vamos a ocupar esa sal para poner a cocer las papas. Lo que sigue es muy sencillo. Aquí tenemos nuestras papas cambray. Entonces, para que realmente agarre el sabor de la sal. Si tú pones a cocer una papa sin sal, pues obviamente no tiene sabor. Lo que hago yo para que la sal penetre más en la papa es bien sencillo. Con un cuchillo, simplemente le hago unas ligeras incisiones así. Una en cada lado. Y una arriba y abajo. Y así lo hago con cada una de las papas para que cuando se estén cociendo en la sal, la sal penetre y no tengas una papa insípida. Esto es muy importante, aunque lo dejo a tu criterio. Vamos a ponerlas a cocer en agua con sal. Bueno, aquí tenemos ya el agua en esta olla. Aquí la pueden apreciar. Vamos a ponerle una cucharada de sal. Lo padre de la cocina en más carbón, amigos, es que es muy fácil aprender a cocinar aquí. Estos platillos realmente es una muestra de cariño hacia la gente que está contigo en tus reuniones. Se siente muy bonito cuando la gente dice oye, qué rico te quedó la comida, ¿no? Entonces, es una parte muy importante de la cocina. Vamos a agregar una cuchara de sal aquí. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a agregar nuestras papas aquí para posteriormente ponerlas a cocer en la estufa. El indicador de cuando estas papas estén listas es cuando tú metas el cuchillo en una de ellas y se entruzca fácilmente. Ok, vamos a ponerlas a cocer. Vamos a ponerlos a cocer en nuestra estufa en más carbóneros. Obviamente le voy a bajar al fuego, aquí está demasiado alto. Aquí se van a quedar cociendo. Ahorita le voy a poner la tapa y nos vemos en aproximadamente 25 minutos a ver qué tal. Bueno, en más carbóneros, ya pasaron 30 minutos. Y vengan para acá. Estas papas ya están bien cociditas. Aquí se puede ver dónde podemos meter el cuchillo fácilmente. Y también se puede secar fácilmente. Eso significa que ya están listas, ya le voy a apagar. Vamos a sacar estas papas para que reposen un poco y vamos a proceder a hacer nuestra salsita que va a ser el marinado de estas papas. Iniciemos el marinado, la salsita, estas papitas, mis queridos en más carbóneros. Vamos a poner en el vaso de la licuadora los 60 gramos de chile japonés. Agregamos los dos ajos. Al chile morita vamos a retirarle el rabo este en más carbóneros. Si no quieres que piquen tanto puedes retirarle las semillas a este chilito, pero yo prefiero dejárselo. Vamos a agregar el chorrito de aceite de oliva. Acuérdate que esto es opcional. Vamos a agregar dos cucharadas de consomé de tomate. Así que estén copeteadas, no pasa nada. Son dos. Y vamos a agregar el jugo de 15 limones. Aquí está todo el concentrado de sabor, queridos suscriptores. Miren, como se ve esto, huele realmente delicioso. El chile morita, el chile japonés y todo el jugo de limón. Le voy a agregar media tacita de agua. Esto es una cosa muy mínima para que tenga más juguito esta salsita. Y vamos a proceder a molerla. Aquí está la salsita. Miren cómo quedó. Ahorita la destapé y empecé a toser. Porque empezó un poco fuerte el picor. Realmente sí. Sí está picoso en los carboneros. No crean que no se confíen. Está picosa. Realmente sí pica. Está picoso. Pero tiene ese sabor acidito bien, bien rico. Realmente está súper bueno. Ya tengo aquí la cacerola bien caliente. Vamos a ponerle la media barra de mantequilla que les había dicho al principio. Vamos a ponersele aquí. Me encanta el olor de la mantequilla. Realmente pienso que la mantequilla va con cualquier platillo. Ya sea carnes, aves, cerdo, postres, en todo va la mantequilla para mí. Bueno, ya está bien derretida la mantequilla. Vamos a proceder a echar la salsita ahí. Oh, el sonido glorioso en mascarbonero de las guarniciones y las mejores entradas para tu carne asada las tienes aquí en el mascarbón. Ay, hueso. Ya me escuché acá como anuncio, ¿verdad? Vamos a mezclar muy bien. Vamos a dejarla aquí cocinando yo creo que más o menos un minuto a quedar de buena temperatura y procedemos a echar nuestras papitas cambray. Amigos, sí están picositas, pero esto está derecho el toque final en mascarboneros realmente la papa tiene que tener un saborcito saladito. Ya le pusimos dos cucharadas de consomé de tomate pero aparte para que agarre para que se macice el sabor vamos a ponerle media cucharadita de sal más. Así. Se la vamos a echar aquí mezclamos muy bien nuevamente amigos y vamos a ir incorporando las papas vamos incorporándolas y vamos a dejarlas aquí a que se impregnen muy bien que se bañen muy bien de esta deliciosa salsita hay que dejarlas amigos más o menos unos 7 8 minutos aquí acuérdense que le hicimos unas ranuras a las papas y también por ahí va a entrar todo el sabor de la salsita entonces esta no es una papa insípida esta es una papa con mucho sabor y una excelente entrada para tu carne asada la idea es que esta salsita se empiece a consumir un poco y se espese y toda la papita se bañe muy bien de este marinadito y ahorita nos las echamos vamos a ver que tal ay papá se me está haciendo agua la boca el mascarbonero ya tienen 4 minutos cocinándose aquí y los olores que estoy captando son indescriptiblemente deliciosos las voy a dejar le voy a bajar un poquito más el alumbre y las voy a dejar unos 2 minutitos más y ya van a estar listas bueno el mascarbonero ya pasó el tiempo vamos a apagarle vamos a dejarla reposar durante aproximadamente unos 20 minutos más o menos o un poquito más la idea es que se enfríen porque están sumamente calientes no las vas a poder comer así necesitas que estén a temperatura ambiente para poderlas servir las voy a poner en este recipiente que es en donde van a estar nuestras papiras picor extremo y miren mascarboneros vamos a bañarles así con la salsita estoy babiando van a quedar bien buenas vengase vamos a comer ya quedaron estas delicias en mascarboneros ya están completamente templaditas como pueden observar la salsita del marinado de estas papas se le queda bien impregnado el marinado en la papa no se le resbala ni nada pero ya mucho guara guara mucho bla bla vamos a ver si es cierto y vamos a probar les recomiendo utilizar un palillo cuando la sirvan así ponganlas con un palillo con palillos de esos de dientes para que la gente las pueda agarrar y vamos a ver si es cierto en ese momento sel sintió el verdadero terror tiene un sabor perfecto pero esta picoso esta picoso en mascarboneros cuidado si no quieres que pique no le pongas el chile morita porque esta bravo ya esta bravo directo en mi gastritis no no voy a tener que tomar un hume para solo ahorita ni modo pero tiene un sabor que no tienen ni idea en mascarboneros ya tienen resuelta una entradita muy rica y muy económica tiene el contenido exacto de sal para que una papa tenga un saborcito rico si tienes gastritis no comas esto ponle miel u otra cosa no van mascarboneros estas papas son de efecto retardado en serio te comes una papa y cada vez va picando mas en serio si tu eres amante del picor te la recomiendo pero si no baja la cantidad de chile estoy sudando con honor hasta el final pasamelo mi abrazo no van mascarboneros esta super picoso siento todo dormido el labio y los ojos bien llorosos hay alguien que si le puede entrar a esta papa necesitas una persona que le entre bien al picante a ver vamos a ver si es cierto y esa persona pues ya saben quien es papá oye traigo unas papas que hice ahorita hice una receta ahorita para todos los en mascarboneros y esta bien rica en serio bien sabrosa para que a ver que le des el visto bueno a ver que a ver que opina no pues son papitas con chilito y ajito y ajo sal están buenas están buenas pruébalo ya comeme las beñas no hombre son gratis para ti esta bien dulcecita salen a dulce ¿se hace cuenta? ay está dulcecito está dulce o no le falta picante no solo el héroe que merecíamos sino el que hacía falta ven les dije que si aguantaba si hubiera estado el capitán costi aquí seguramente no hubiera podido ni probar la salsita así con un dedo no se hubiera podido si te ha gustado este video dale like comenta comparte y suscríbete yo soy Mr. Tibón y nos vemos la próxima semana en un capítulo más si Dios nos lo permite de tu canal favorito de cocina llamado en más carbón tráganme agua o cheve adiós hasta la próxima